¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? Ay, sigo insistiendo en que esa ropa es demasiado atrevida. O es para gustarle al peludo de Nicolás. Porque de menza nada más tengo la cara, ¿eh? Ay, mamá, por supuesto que no. Esta ropa es perfectamente normal. Es más, se lleva entre mujeres de mi edad. Ah, pues no sé cuáles. Además, ¿no olvides tú ya eres una señora casada? Pues sí, mamá, pero ese no es ningún impedimento para que yo pueda seguir con mi vida de antes. Mis amigas, el club, la disco, ma. Ay, mi vida, yo en tu lugar estaría pensando en cosas más serias. Clases de cocina, peti... Ay, pero no estás en mi lugar. Así que no me fastidies. Ya bastante tuve que fletarme usando las ropas asquerosas de embarazada y estando aquí encerrada meses. Entonces, yo quiero... Yo quiero hacer mi vida de antes, ma. Bueno, pero es posible que no estés preocupada. ¿Por qué? ¿Por Cristina? Pues no, fíjate que no. Eso lo voy a solucionar yo, ya lo verás. Mira, Tamara, será mejor que te hable claramente para que tú estés advertida, ¿eh? Ah, a ver, ¿cuál es la advertencia que me vas a hacer? Víctor Manuel estuvo hablando conmigo y me dijo que quiere divorciarse de ti. Entonces, ¿no le caíste bien? No, no, no creo que sea eso. Espero que no sea eso. Lo que sucede es que Luciana estaba acostumbrada a manejar sola esa empresa y que se hiciera lo que ella quería. Va a tener que aprender a compartir las decisiones. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Fui a ver a Cristina, que ya está mucho mejor, y también fui a ver al padre Juan de la Cruz. ¿Para qué? Me pidió que fuera a verlo. Estuvimos hablando del más allá, del reino de Dios, de tener arreglado todos nuestros asuntos, pasaporte, visa... Tú sabes, para poder irnos tranquilos de este mundo. Qué bien me caí ese padre. No tienes ningún derecho a juzgarla. Y mucho menos por algo que hizo antes de que tú nacieras. Tengo derecho porque soy su hija. O sea que quieres ejercer tu derecho de hija para juzgarla, pero no para quererla y comprenderla. Estás mal, Lisbeth. Mi mamá siempre ha querido lo mejor para ti. Me mintió Víctor Manuel. ¡Me engañó! Eso no es cierto. Tenía razones muy fuertes para no decirnos nada. Ese señor Trujillo lo único que buscaba era hacerle daño a mi mamá. ¿Tú cómo lo sabes? Porque solo un desgraciado actúa tan cobardemente como él lo hizo. Solo alguien así diría esas bajesas. Reacciona, Lisbeth. Estás confiando en gente que quiere hacernos daño y no en tu propia familia. La familia es el núcleo más importante de todo ser humano. Pero también puedes ser el más débil si no hay confianza y perdón. ¿Cómo quieren que les tenga confianza si ustedes no me la tienen a mí? Si nunca me entero de lo que está pasando en esta casa. Siempre me entero por otras personas. Esta vez, si no hubiera sido por Tamara, me quedo igual que siempre. Te prometo que de ahora en adelante yo mismo te voy a decir todo. Pero piensa, ¿quién tiene un lugar más importante en tu corazón? ¿Tamara o mi mamá? Tiene que ver eso. Que Tamara te lo dijo sin pensar en el daño que iba a causarles a mi mamá y a ti, separándolas nuevamente. Entiende que debemos estar unidos. No permitas que nadie te separe de tu familia. Mucho menos de tu madre. No puede ser. O sea que a pesar de la tragedia que está pasando esa familia y a pesar de que Andrés Duval volvió a su casa al lado de su esposa y su hija, tú vas a seguir tratando de destruir su hija. Óyeme, no. Yo no estoy destruyendo nada. Ese hogar está roto, ¿entiendes? Roto. Por ti, por tu culpa. No, por mi culpa no. ¿Qué? Por culpa de Luciana. Esa no supo hacer feliz a su marido. Eso no es cierto. Cuando yo los conociera muy felices. Ay, sí, sí. ¿Por qué no sigues defendiéndole? Síguele, síguele. Después de que su hijo te hizo la gracia y te dejó con el paquetito así, mira, redondo, redondo. ¿Eh? Mira, no sería mala idea que se enterara de que estás embarazada de su hijo. En una de esas, ¿por qué yo no le doy la noticia a la bruja esa de que va a ser una bruja? No, Lorena. No puedes hacer eso. No puedes. Suéltame que no respondo. No me provoquen. Ni tú ni nadie porque yo me arranco hablando y no hay quien me pare la lengua. Ustedes me conocen. Me conocen bien. Ay, parece mentira, Lorenza, que te pongas en ese plan. De veras te pasas. También la Cristina que se pasa, oye. Se pone a defender a la vieja bruja esa y, mira, yo te advierto y les advierto a todos. Donde Luciana me fastidie, no me voy a aguantar y le voy a restregar así en la carota la sinvergüenzada de su hijo. ¿Te gustó la flauta, no? Sí. Siéntense, por favor, pásenme a la sala. Espero que... No pasa nada. Ah, bueno. Espero que les guste el postre. Pues hasta ahorita todo lo que he preparado Casilla ha estado delicioso. Buenísimo, buenísimo. ¿No saliste muy buena cocinera? Gracias. Muy buena. Gracias. Las flautas esas estuvieron verdaderamente exquisitas, ¿eh? No, y cuando deje la lonchería para dedicarme por completo al cuidado de la casa, tendré más tiempo para cocinar. ¿Vas a dejar de trabajar? Ajá. Bueno, eso es lo que yo espero. Para eso voy a tener un maridito que traiga el gasto a la casa. ¿Verdad, mi amor? Ya no le hagas caso a Lorenza. Ya sabes que le falta un tornillo. ¿A qué hora quedó de llegar el padre Juan de la Cruz? Me dijo que en cuanto terminara sus pendientes en la sacristía. ¿Va a venir solo con alguien más? Bueno, invité a Rosenda y supongo que va a venir con el fresco. Ay, no, no. Con el fresco no. Es un pelado insoportable. Ay, bueno, no creo que se ponga pesado en frente del padre Juan de la Cruz. Ay, yo no sé, pero pues yo por las dudas no me siento al lado de él, ¿eh? ¿Y a quién más invitaste? A otra persona. Me dijo que iba a hacer todo lo posible por venir. Ah, eso sí. Hasta que llegue se van a enterar. ¿Cómo la ven? Ay, no. Vino. No me has dicho si estás de acuerdo en que deje de trabajar. Bueno, tenemos que sacar cuentas. A ver si con mi puro sueldo alcanza. Claro, porque Chema no llevaba solo el gasto de la casa. Remedios trabajaba con la columna de la revista y sus colaboraciones en la radio. Ay, no se preocupen. Yo sé estirar bien los centavos. Sí. Ay, a propósito, Chema. Tienes que acompañarme para que veas los muebles que quiero comprar. ¿Muebles nuevos? ¿Para qué? Ay, ¿cómo para qué, mi amor? Yo quiero estrenar como toda mujer casada, ¿o no? Bueno, pues sí, está bien, pero que no vayan a ser muy caros, ¿no? Que se... Digo, hay que ponerse agusado, ¿no, mi Chema? Porque... Pues estamos en épocas de vacas flacas, ¿no? No, no, no se preocupen. La sala y la recámara que quiero están baratísimas. Además, estos ya están muy viejos. Yo quiero algo que... Que le dé más vida, más color. ¿Verdad que sí los vamos a cambiar, Chema? ¿Sí? Ya veremos. Nada más acuérdense, mi distinguido, que... Que hay que taparse hasta donde la cobija alcanza, ¿verdad? Hola, mi amor, qué bueno que llegaste. Quiero que me digas por qué le dijiste a Lisbeth que mi mamá había sido amante de Trujillo. Digo, de veras, no, no vayan a pensar que los quiero convencer, pero es que no olviden que más hay el diablo por viejo que por diablo. No, lo que dijiste es cierto, papá. No se puede gastar más de lo que se gana. Sí. Ay, bueno, total que nadie me dijo nada del postre. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, está rico. Bueno. Está rico. Yo voy a lavar los platos para cerrar con broche de oro mi papel de ama de casa del día de hoy. Ay, yo te ayudo. Vámonos. ¿Le sirva más café? No. Yo no. Se me es que... que... que como que tendrías que irte con cuidado, ¿no? No me he distinguido. Pues esta chava, pues... como que va muy deprisa, mamá. No quiere... quiere... quiere disponer de tu dinero como si... como si tuvieras guardándolo al banco. Pues yo no tengo nada. No sé. Se te echa de ver. Ay, bueno, les quiero decir a todos que ya llegó nuestra invitada de honor. ¿Adelante? Ella me lo preguntó, ¿yo? Yo no tenía por qué mentirle. Yo pensé que ya lo sabía. No mientas. Eres despreciable. Atormentar a mi hermana sabiendo lo que sufre. Y exponer a mi madre al desprecio de Lisbeth. Es que... no la quieres. Por supuesto que la quiero. No es más, hoy por poquito me agarro a golpes con la tal Lorenza esa por defender a tu mamá. ¿Lorenza? Sí. ¿Dónde la encontraron? Ay, pues... Estaba allí en el salón de Alfredo. Ahora trabaja ahí la infeliz. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu...